Si lo conseguimos, venga, vamos. Hombre, sube rápido, eh. Hasta el 50 sí que tardas, hasta el 55. Pero ya a partir de hasta el 100 creo que va más rápido. Pero aquí también hay prestigios, ¿como en el otro? No, los han quitado. Tomad y defendid las condiciones. Va asegurando Charlie. ¡Hemos tomado Charlie! ¡Coloco una Claymore! Enemigo en las bagones. Estamos en Bravo, esperad. Me voy a dar el final de todo. ¡Aseguramos Bravo! Joder, chaval, me he cargado y se me ha matado. ¡Os necesitamos en B! ¡Asegurando Alpha! ¡No! Que crea que era... ¡Joder, tío! ¡Qué putada, macho! Soy de puta madre, macho, pero... Le he disparado a un compañero. ¡Estamos tomando Bravo! ¡Necesitamos refuerzos en Charlie! ¡Tenemos todo nuestro objetivo! ¡Gradar personal enemigo en el aire! ¡Están siguiendo! ¡El equipo necesita ayuda! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Tenemos al Dios de la muerte con nosotros! ¡No podemos perder! ¡Ay, mierda! ¡Qué Dios de la muerte! ¡Anubis, tío! ¡Vamos, Anubis! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Anubis! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué juego hace el orilla? ¡U.O.V. enemigo encima! ¡Anubis! 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 Pido Charlie, ¿eh? ¡Asegurando Charlie! ¡Hala, chaval! ¡Qué me han hecho! ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡Recuperando! ¡Hala! ¡Con una carabina, chaval! ¡Tenemos Charlie! ¡Enemigo en las rías del tren! ¡He pillado Charlie, eh! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No, pero no... ¡No! ¡Ah, no! ¡No lo han quitado! ¡Tengo un enemigo encima! Vamos, vamos, bravo, 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 bravo! Tengo un radar personal listo Asegurando alfa Necesitamos vista aérea Enviado al movimiento Vamos en cabeza El equipo necesita ayuda Recibido Tenemos todos los objetivos Coloco una Claymore El enemigo tiene alfa Asegurando Charlie Han abatido el radar personal Joputa, roto el radar Vale, tienen que venir por aquí Y en cuanto vengan, les he acopetido Eh Uh, que susto Cerradme la puerta, que sale el humo, se va Eh, vienen por A, eh A la izquierda Vale Que me queda una baja para la mierda esta, tío A ver si me la saco Vale, a ver si vienen, tío Buah, está reventado Me voy a quedar aquí, tío Es que a ver si me saco Enemigo en el bosque Coloco una Claymore ¿Qué tienes para la Vítol? Eh, no, me queda Nada Mato a 8 y me saco Vítol, ¿sabes? Me quedan dos para... ¿Pero no viene, tío? ¿La peña o qué? Vale Vale, uno para el Vítol me queda, tío No me lo voy a jugar No, no me lo voy a jugar No, no me lo voy a jugar Vale, tengo Vítol TENGO VÍTOL ¿Dónde lo tiro, tío? A ver Uh, por aquí Voy a pa' Charlie ¿Ya ha lanzado a Vítol, antes de ir? Sí, lo he lanzado Vamos, Vítol ¡Dámelas! ¡Vuelve a Charlie, eh! ¡No! ¡Putada! No lo he visto ¡Vamos, Vítol! Aquí las cosas están muy complicadas, equipo de tierra Aquí el Stryker Regresamos a la base Buena caja Tío Pero, ¿por qué me quitan mis armas, tío? Joder, es que aquí, tío Va a encontrar... Paso Pero, tío, ¿qué mierda es esta, tío? Dame mi puta arma, tío Hostia, me va a explotar la cabeza Joder, ponen a noves Tengo que matar a cinco delante de mí Asegurando fe El enemigo tiene todos los objetivos No se puede recuperar Joder Voy a tirar el... El Wilson, tío ¡Wilson! ¿Por dónde lo puedo tirar, tío? Señor Wilson El enemigo tiene dos objetivos Recuperando Vea y vea tres, tío Vale, vale Lo tiro ya, tío Lo tiro ya Lo voy a tirar por aquí cerca Aunque me maten, me da igual No, me he quedado sin matar ¿Dónde está la peña, tío? Nosotros tenemos más recursos Pilla, pilla Señor Wilson Pilladlo, pilladlo Estamos tomando alfa Enemigo en la zona de carga Venimos, Carly Hemos tomado bravo El enemigo nos ha fijado Ah, qué putada Sin batería Os necesitamos en bravo El equipo necesita ayuda en alfa El equipo necesita ayuda en bravo Hemos perdido B Asegurando C UAV enemigo encima Viene, viene, viene por aquí No, ¿para qué cambio de arma? Es que, tío Me tarda mazo en cambiar de arma A ti, ¿no, tío? Pero mazo, ¿eh? Y como que le das y le das otra vez Y al final Tienes que darle una vez y punto Y esperar, tío Es una mierda, macho Hemos perdido alfa Tengo un radar personal listo para su escolta No, me han cegado Izquierda, izquierda Hay que ganar esto, ¿eh, tío? No podemos perder Voy a Charlie ¿Todos? No, tú flipas Estamos tomando Charlie A ver, conchale contigo, venga Corre, corre Wilson Hemos conseguido Charlie El equipo necesita ayuda en B Uh Bien, bien Joder, ha estado bien esta parte Qué cabrón el Anubis, tío Pegando bombas, tío 36-9 Not bad